En 2014, cuando la salida, y sabíamos que la salida iba a llegar tarde o temprano, y aquí está. En 2015 y en 2016, dejamos todo en la calle. Dejamos todo en la calle, dejamos el alma. Luchamos por un revocatorio, luchamos todos nosotros juntos. Aquí nos reunimos varias veces. Y en Venezuela, los que acaban de llegar, estaban en la calle echándole bolas por la libertad. Fueron muchas, muchas las personas que sacrificaron su vida. ¿Cómo olvidar a los chamos de la franela? ¿Cómo olvidar a los chamos que con escudo de cartón defendían a Venezuela como la estamos defendiendo hoy ahora? Nunca se nos puede olvidar honrar la memoria de ellos, de cada uno de ellos. De Oscar Pérez, de todos los presos políticos, de toda la gente que ha sufrido por la separación, porque sus familias están regadas por el mundo, porque se les murió un familiar, porque no hubo medicinas, porque pasaron hambre. Esa es la Venezuela que hoy se levanta hoy en el quiebre de la maldad y en el quiebre de la mentira. Estamos todos viendo en positivo, estamos todos viendo el futuro. Nos estamos imaginando la Venezuela que cada uno de nosotros sabemos que vamos a construir. ¿Y qué vamos a hacer con esa imaginación? Nos vamos a preguntar qué pasará mañana. No, vamos a preguntarnos qué podemos hacer nosotros hoy, ahora mismo, en este momento, para que la Venezuela que queremos llegue y llegó. Hoy tenemos, sin duda alguna, el apoyo contundente, unánime, gracias a cada esfuerzo de la comunidad internacional. Estamos apoyados por todo el mundo. Que los Estados Unidos hayan decidido apoyarnos es digno de agradecimiento. Y creo que todos los que estamos aquí presentes estamos profundamente agradecidos por el gesto que nos da a los Estados Unidos de América. La oportunidad de estar aquí y no solamente apoyar a nuestro país. Si está con nosotros la nación más poderosa del mundo y está Dios, ¿quién va a estar en nuestra contra? ¡Venezuela, avanzamos juntos, siempre unidos hacia la libertad! Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Venezuela. ¡Mañana todos juntos que nace una nueva Venezuela! Señores, antes de continuar, en este momento está hablando el próximo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ante todo el país. Antes de dar la palabra y escuchar lo que va a decir Juan Guaidó, señores, que llevamos días esperando y que tenemos días no solamente esperando, sino aglutinando el respaldo de la comunidad internacional, recuperando el respaldo de la gente en la calle, de dentro y fuera de Venezuela, vamos a hacer un minuto de silencio por cada venezolano que su vida le fue arrebatada por los dictadores, por cada venezolano que manchó con su sangre las marcas de libertad que vamos a empezar a gritar, por la memoria de cada caído, por la memoria de cada joven que hoy no va a poder gritar en las calles libertad, por la memoria de cada madre que no pudo ser enterrada por sus hijos porque sus hijos están en el exilio, por la memoria de cada padre que hoy tuvo que fallecer por acceso o falta de acceso a la medicina, hoy por cada venezolano, los más de 30 mil que han sido asesinados cada año de estos 20 años de miserable dictadura, hoy su sangre, ni su vida, ni su sacrificio puede quedar en vano. Que empiece a contar el minuto, señores, y nos quitamos las gorras. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. En su honor y en su memoria. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venezuela! ¡Qué queremos! ¡Libertad! ¡U.N.U.N.U.N.U.N.U.N.U.A. ¡Venezuela! ¡Qué queremos! ¡Viva! Y en ese el grito de libertad, señores, recordemos que el llamado no es a una sola persona, no es a un solo partido y a un solo sector de la sociedad. El llamado de hoy es a cada venezolano, a cada persona que nació dentro de esa tierra o fuera de ella, que lo acredite en un papel que se dice cédula de identidad y que le da un número de pertenencia a esa patria de más de 900 kilómetros de extensión. Hoy nosotros le damos la bienvenida a una persona que representa a los más de 112 diputados que hoy dan la lucha dentro de Venezuela. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe por el Estado de Aragua, la diputada de la unidad y de primera justicia, Amelia Belisario. ¡Gracias!